¡Sampardi! Bueno, vi a este tipo como tomaba de la cintura a mi mujer. La agarraba de la cintura, sí. ¿Cómo la tomaba? Agarre, agarre. ¿Cómo la tomaba? Quiero saber cómo era. Esta situación, ¿así? ¿Le parece que la agarraba así? ¿Así? Si la agarraba así no pasaba nada. Es que no, no, no. La agarraba en realidad un poquito más debajo, ¿no? ¿Más debajo? Agarre, agarre. Sampardi que somos grandes. A ver cómo era la situación. Bueno, usted me va a disculpar, pero la agarraba así. ¿Y después qué pasó? No, después se enfrentaron como las publicidades de Dentífrico hacía a 10 centímetros de distancia y... ¿Y después...? ¿Y después ella...? ¿Ella qué hizo? Se acercó un poquito y él también se acercó y... ¡Ah! Sampardi, no hay duda que su mujer lo engaña. Ah... Pero tanto juego teatral para confirmarlo. Camino sin rumbo y eso es lo que dice la gente No tengo nada que perder A veces soy duro y a veces soy tan diferente No tengo nada que perder No tengo nada que perder El café de la mañana de ayer No hay nada que perder Resulta extraño mirarte Encerrada en mi cuarto de hotel Pero más raro es encontrarte Con mi botella en tu mano No hay nada que perder No hay nada que perder El café de la mañana de ayer No hay nada que perder Lo bajón de la ESO que invité No hay nada que perder La promesa que te hice alguna vez Nada que perder ¿Alguien sabe algo de Zahida? Porque yo no sé nada. ¿Vos sabés algo de Zahida? No, tengo nada. ¿Algo de Zahida? No, no sé nada. Basta. ¿Qué te pasa, Maggi? ¿Estás de mal humor? ¿Tenés miedo que yo sepa que vos la aguchoneaste? ¿Podés comer y terminarla? Sí, voy a comer, pero no me traes así. No me traes así, sé si. No sé. Él. Él sabe dónde está Zahida. Ah, puede ser. ¿Lisandro? Voy, eh. Vaya, con Dios. Hola. Mi te dio y te decía que para no darte a vos hay que estar ciego. Directamente ciego. Está muy graciosa. Escuchame una cosa, vos. Me dijeron que Zahida se transó a la oruga para que la banquen al bar una noche. No, no, no puede ser. Está bien, Zahida es un poquito rápida, pero ya para transarse a la oruga. No, pero Zahida es una perra primero. Y segundo, la oruga te cobra hasta el agua y la canilla. O sea que... ¡Sali! Poli, sos un asco. Poli, sos un asco. Poli, lo mato. Zahida es una perra. Poli es un asco. Estoy harta de este colegio. Pero yo te digo una cosa. A Zahida la odio. Me va a pagar una por una. Me voy a comer al cojón. Ahí está. Hola. Bien, vos. Hola. Luisa, toma. A ver, me te agarren. Tú no. R, dejá de jugar. Espejo, Miguel. ¿Qué? Formo. Me encanta que hayas venido. Pero, profesora, ¿para qué es esto? No sabe leer. Reunión de padres. A ver, piense. Piense. Use su cabeza. ¿Para qué? ¿Para qué puede servir? Piense. No, no. La cabeza no la usa por otra cosa más que para sacar a pasear los piojos. No se gaste. Es verdad, profesora. Tiene tanta mugre en la cabeza que ya se le formó un ecosistema. Escuchen, escuchen. Esta reunión es importante. Para mí es importante. Así como... ¿Qué estuvimos trabajando esta semana? ¿El tema de qué? De la comunicación. El tema de la comunicación. Así como yo quiero que la comunicación entre ustedes y yo sea más fluida y entre ustedes mismos también, me gustaría tener un intercambio con sus padres y saber qué piensan. Está bien, pero no llegaste porque no va a venir nadie. Recoge eso, Miguel. No, no me joda, profesora. No, no te jodo. Vas y lo recogés y lo pones en tu carpeta para que lo vea tu familia. No. Ah, no. Eh, eh, eh. ¡Eh! ¡Papaló! Buscá ese papel y después poné el resto acá. ¡Papaló! ¿Ustedes piensan como Miguel que sus padres no van a venir? Mi papá trabaja. ¡Qué suerte que tenés! Al mío no lo sacás de casa, pero ni agarrote. ¿Por qué? Porque no tiene trabajo, profesora. ¿Todo bien en tu casa ahora? Sí, ¿por? No. Solamente de ustedes depende que sus padres vengan o no. ¿Sabes qué? Mi vieja ya va a terapia, ¿eh? Y para lo que le sirve... Bueno, ¿a vos te sirvió hablar? ¿Volviste a tu casa? Sí, las pocas cosas piolas que me dijo no vinieron de ella, vinieron de usted. Bueno, pero si sirvió que yo hablara... Por lo menos déjenme intentarlo con los otros padres. Me corten la cabeza. Ok. ¿Quiere darse la cabeza contra la pared? Allá usted. ¿Qué querés? ¿Cómo está el papelito? ¿Qué querés? Dale, ¿qué querés? Churma, ¿qué me mandas al frente con la profesora? No dije nada hasta allá, te lo juro por mi... ¡Ah! ¡Encima de todo mentís! Escuchame una cosa. Escuchame muy bien. Cuando me veas, te cruzas en la vereda de enfrente. Porque esa carita que tenés, me va a quedar como la propia historia. Yo solo quería que estés bien, Zayda, por favor. Lejos tuyo estoy bien. No te quiero ver cerca mío o de las chicas. Sí, está pasando acá. Esta te podés juntar, ¿eh? En el zoológico. El elefante y la mosquita muerta. No me digas, Rolinda, correnta, fea y perra. El día que la emboque, que se prepare porque... Cabalatura. No te quiero ver cerca mío o de las chicas. Sé. ¿Qué es la cigana? Sí. ¿Cómo se llama esa? No, no sé, pero me encanta. Va a decir que en mi barrio todo el tiempo se escucha cumbia. ¿Vos tocás algún instrumento? Digo, porque yo toco la guitarra y, bueno, estoy ahorrando para una batería. No, a mí me gustaría tocar el piano. Ah, está bien. A mí como que la música clásica me da un poco bajones, medio triste, ¿o no? ¿Qué decís de la reunión de padres vos? Eh, bueno. No, me parece mala idea, supongo. Pero bueno, mis viejos, por cuestiones entre ellos, no pueden venir. Problemas. Qué trabajón. ¿Cómo te fue con mi papá? ¿Le regalaste las flores? Eh, ¿cómo te fue con mamá? Las flores, ¿se las regalaste? Eh, no. No. ¿Cómo que no? No, no se las regalé, Bruno. Nada, llegué tarde y mamá ya se había ido a las convenciones en el hotel. Hotel. Hola, hola, familia. Qué rico huele, ¿eh? Veo que había hambre porque no me esperaron. Hola, buenas. ¿Cómo te fue la convención? Bien. Había mucha gente. ¿Me servís? No, no te sirvo. En ningún sentido. Mis viejos tampoco creo que vengan. Qué loco, ¿no? La profe quiere hablar con ellos de nuestros gilombos. Y ellos ni con los suyos pueden. Queridos compañeros. Los invito a la primera reunión de padres que estoy organizando en la escuela el próximo viernes a las 19.30. La idea es conocernos y tener un espacio de reflexión dentro de la escuela. Y así juntos, padres y docentes, poder ayudar a nuestros chicos y a nosotros mismos. Traigan algo rico para el mate. Vida Juárez, profesora de literatura. Esta chica se volvió loca. Y se vienen a avisarte, ¿no? No, no tienen ni idea de cómo se organiza una reunión de padres. Por favor. Te pasa por encima vos. A nosotros. Al reglamento escolar. Bueno, para lo que sirve el reglamento. Pero por favor, Manuela, la burocracia tiene sus beneficios. Hola. Ay, ya lo leyeron. ¿Eh? Van a venir. No solo va a haber mate. Les prometo que también voy a comprar una bolsa de café. Dígame, esto es un chiste, ¿no? Usted me está tomando el pelo a mí. Perdón, ¿pas algo? No te metas con esto. Perdón, pulecito. En todos los años de docencia que tengo, nunca vi un caso como el suyo. No, yo nunca le tomaría el pelo a nadie. Ah, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Cómo se te ocurre organizar una reunión de padres sin consultarle a nadie? Te salteaste las normas, querida. Burocracia es al margen. Mal que le pese a muchos, esto es una escuela que tiene reglas, leyes y normas que cumplir. Perdón, ¿por qué no escuchamos a vida primero? Propongo, ¿no? Perdón, pero yo necesito tener esta reunión con ustedes y con ellos. Pensé que todos iban a estar de acuerdo después de los problemas que tuvimos esta semana. Ah, por eso organizaste una mateada con bizcochitos en el colegio y sin autorización. ¿Y si hay fogón? Julián sale la guitarra y yo canto Rajuña en las piedras. ¡Y Rajuña en las piedras! Salve a ti. ¿Qué pasa? A ver si se ubica. Eh, Beatriz, yo creo que la profesora antes que nada pensaba hablar con usted. ¿Cuándo? ¿Cuándo debe hablar conmigo? ¿Antes de pegar cualquier papelito por la escuela? Usted debe hablar conmigo, ¿le queda claro? Bueno, tranquilicémonos, ¿no? Por lo menos esto todavía nos llevó a los padres. Ya. Ya que hoy les está llegando. ¡Gracias!